Yo soy la bomba, yo soy, mírame, mírame, yo soy la bomba Yo soy, compadre, la bomba, soy la bomba, yo, yo, no tú, ni tú tampoco, yo Mi mamá me hizo bien chulo porque soy la bomba, acuérdate Quédate, compadre, soy la bomba No te la vuelta, aquí me da los puñetas Y acuérdate de la bomba y de la papeliza y de los billetes, compadre ¿Qué onda? ¡Ah!